La comunicación por acompañarme en este evento que estamos celebrando el día de hoy donde estamos realizando un recorrido por distintos pabellones que han estado concursando en la competencia entre pabellones que hemos denominado Mi Módulo, Un Espacio Digno. Estamos en estos momentos recorriendo un pabellón de los centros donde podemos ver nuestros internos, las condiciones en las que ellos viven dentro del centro, sus áreas de descanso digamos sus habitaciones, sus alojamientos y demás donde tenemos un equipo de alto nivel del nuevo modelo penitenciario la Procuraduría y los Estados Especiales que nos están sirviendo de jurado y estamos evaluando en estos momentos los pabellones y los módulos que están compitiendo. Más adelante vamos a tener entonces la selección de los tres primeros lugares de estos pabellones donde vamos a dar a conocer también la premiación que se les va a otorgar a cada uno de ellos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.